¿Qué es el PRI? Con las expectativas de un ciudadano, de cualquier clase, de cualquier condición social, económica, pero pasó el tiempo y ahora está sucediendo algo, si no igual se parece, o no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero como que se parece, pero ahora la diferencia es que esa desconfianza es con todos, ya no nada más con el PRI. Sí, entonces esos que en un momento fueron opción frente al partido hegemónico, dejan de serlo. ¿Están preparados los quienes encabezan ahora los partidos para dar ese paso del que usted estaba hablando? Sí, claro, y lo he platicado con la mayoría de ellos y con los más influyentes dentro de los partidos políticos y en definitiva no encuentran un mejor camino que el que hemos venido planteando muchos de nosotros de los gobiernos de coalición, o sea, cambio al sistema político para hacer un gobierno compartido en lugar de tener gobiernos divididos. ¡Gracias!